El Instituto La Rosa Blanca, presidido por Lincoln Díaz-Balart, dispone de un programa político para la reconstrucción de una Cuba democrática. El ex congresista republicano habló con Jorge Río Pedre sobre sus principios fundamentales. El Instituto La Rosa Blanca, afirma el ex congresista Lincoln Díaz-Balart, se ha dado la tarea de preparar a los cubanos para ejercer la democracia tras la desaparición del comunismo. Con ese fin, procura crear conciencia en cuanto a la función de un verdadero poder legislativo. Solo con un Congreso constituyente, que pueda redactar la Constitución, pero al mismo tiempo fiscalizar al Ejecutivo, podemos luchar contra la corrupción y lograr que Cuba sea próspera, que Cuba sea un país de propietarios. Mientras que la actual Asamblea del Poder Popular solo se ocupe de poner el cuño de aprobado a los deseos de Fidel y Raúl Castro, agrega el ex congresista, la mayoría de los cubanos no podrán alcanzar solvencia económica. O sea, dueño de pequeñas empresas o accionista de las empresas donde trabaja. Para lograr eso, tenemos que lograr que no sea sujeta la ayuda internacional esa a la corrupción. Y en el mundo en que vivimos, la humanidad, la forma de pelear contra la corrupción, es con un Congreso electo lo antes posible por el pueblo de Cuba que pueda fiscalizar al Ejecutivo. El Congreso electo tendrá poder de citación bajo juramento y los funcionarios estarán sujetos a perjurio cuando mientan. Eso es fundamental y está en nuestro programa. Por lo tanto, estas son ideas que consideramos que son muy importantes y sobre las que ya debíamos estar estudiando. Porque muy pronto estaremos no solo en el día de la transición, en el día después. Y para eso ya tenemos que estar preparados. Rafael Díaz Valar, padre de Lincoln y fundador de La Rosa Blanca, adoptó este nombre de los versos sencillos de Martí para enfrentar las tinieblas del odio con la luz del amor y el patriotismo. Jorge Río Pedre, Martí Noticias.